hola como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a estar hilando el guango es de lana de oveja, aquí pueden hacer la lana de oveja, primero es cortar la lana a la oveja después lavar y después hacerla así después de hacer así le ponen acá, la envuelven con una piola y la envuelven con el pañal y desde ahí se comienza haciendo así van haciendo así y con el otro así y es para hacerme otro nuevo anaco, como que ven esto y ya está medio dañado y por eso voy a hacer otra anaco este anaco está en 1200 dólares, es muy caro porque hace un todito, este hilo hace la mano y es muy finito acá también tenemos el sombrero, es de sombrero de lana de oveja ustedes se preguntaron por qué el anaco vale 1200 dólares, el anaco vale 1200 dólares porque en hilar solo se demora un mes, en hacer el anaco se demora otro mes y para prensar se demora un mes y medio, serían como tres meses y medio por eso vale 1200 dólares, también se demora un mes y medio, también se hace el reboso, es de lana de oveja primero primero lo hilan, primero lo hilan, después lo lavan y también podemos utilizar para taparnos así esto nosotros hacemos para cubrir la vela de los pies y también esto es parte de la despidimente de la cultura zarabuz y también en otro video voy a hacer probando un mail en la ropa, la ropa más la ropa, le voy a estar contando como a como cuesta la ropa más cara de zarabuz Comenten en mis comentarios de alguna vez en mi lab Amigos, esto ha sido todo por hoy Les he enseñado cuánto cuesta la elaboración De la vestimenta de saragura con la lana de oveja Y les invito a que compartan mis videos Y me ayuden con los likes Esto ha sido todo por hoy Les invito a que compartan mis videos y me ayuden con los likes Chao Gracias